¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? En esta nueva píldora os voy a enseñar un pequeño módulo del servidor de Node.js, el cual es necesario para hacer peticiones desde Angular al servidor, como están en dominios diferentes, uno está en el localhost 4200, nuestra aplicación de Angular, y el servidor de Node.js está en el 3333, pues si nosotros hacemos una petición, por ejemplo, aquí en el formulario, recordáis que el formulario era interactivo, y aquí, cuando ponían más de tres letras, había una comunicación asíncrona con el servidor, pero ¿qué nos dice aquí? localhost 3333 apichannel check channel assist, que era el controlador para saber si este nombre estaba en la base de datos, dice que free from origin HTTP localhost 4200 ha sido bloqueado por CORS, por la política de CORS, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Es un sistema de seguridad que tiene por defecto los navegadores, Angular también lo tiene, y algunas aplicaciones. Entonces, no me va a permitir funcionar y hacer peticiones al servidor, a no ser que yo le instale un pequeño módulo que se llama CORS, en npm, y se instala muy fácilmente, npm install CORS--6, como siempre hacemos, vamos a verlo aquí, esta sería la instrucción, y ya se instalaría. Vale, una vez instalada, yo ya la tengo, tenemos que importarla en nuestro servidor, en nuestro archivo server.js, y aquí lo tenemos, CORS, ahora lo que tenemos que hacer, es una pequeña configuración, que va a ser esta. Esta configuración le estamos diciendo que utilice CORS, y dentro le metemos un objeto, cuyo primer parámetro y único, es Origin, y en ese Origin, le estamos pasando la URL permitida, que como sabéis, yo esto siempre lo tengo en, todas estas constantes, las tengo en un archivo de configuración, que es este, y aquí tenemos esa variable, incoming URL HTTP, ACESS, PERMITED, y es HTTP, LOCALHOUSE, 4200, es decir, que va a aceptar todas las peticiones, que vengan de este origen, aunque tenga más cosas aquí a la derecha, o sea, que vengan de este dominio, LOCALHOUSE, PUERTO 4200. Con esa configuración, grabamos, y simplemente ahora, si hacemos la misma petición de antes, nos venimos aquí, recargamos la página, y vamos al formulario, y aquí, a partir de la tercera letra, lo veis, ha cedido, y no hay ningún problema, seguimos poniendo cosas, y sigue funcionando, si incluso se valida el formulario, lo podemos enviar, y tenemos la respuesta. Es una tontería, pero que si tú no tienes instalado ese módulo, el NO, te va a ser imposible hacer peticiones HTTP desde Angular. Bueno, pues esto es todo, es una píldora sencilla, es una cosa que es sencilla, pero indispensable, porque si no, podéis echarle un vistazo a la documentación de CORS, porque aquí hay otros, otros tipos de, de configuraciones más, más avanzadas, con más seguridad. Por ejemplo, aquí, te permite, crearte una lista de sitios permitidos, por ejemplo, si tienes microservicios, y los orígenes son distintos, pues aquí podrías poner un listado, y luego en las opciones de CORS, hacer una función, que devuelva, si en esa lista, eh, está el origen, que se busca, y, si no está, pues, va a devolver un callback null, true, o un callback, new error, no, a lower by CORS, en caso de que falle, irá aquí, y en cambio, y en caso de que, de que esté permitido, porque está dentro de la lista, pues, simplemente va a enviar un null, como error, no hay ningún error, y, acceso true. aquí hay más configuraciones, más, y eso lo podéis mirar, pero yo, mmm, básicamente, para, para, lo que, nosotros necesitamos, por ahora, en plan de seguridad, eso es, eh, lo que tenemos que hacer, es lo único que hay que hacer, ponerle, un origen, un origen permitido, y ya está. Bueno, pues eso es todo, espero que os gusten, estos vídeos cortos, así, dando información precisa, sobre ciertos temas.